Bueno y atención porque vamos a estar hablando de un evento solidario, zumba solidaria a beneficio del Jardín San Francisco y para eso nos visitan Susana Viglianchino, que ella es integrante de la comisión y también con la profe Agustina Ibarra. ¿Cómo les va chicas? Bienvenidas informadísimas. Hola, buenas tardes. Bueno, arrancamos con Susana, que es integrante de la asociación justamente San Francisco y bueno, para recaudar fondos que siempre se necesita. Buenas tardes. Sí, yo soy mamá de una alumna y soy miembro de cooperadora. Bueno, organizamos este evento justamente para recaudar fondos, para mejoras edilicias y demás que hacen falta. Este evento puntual va a ser una clase de zumba el día sábado, 16 horas, en el jardín, en el patio. La dirección es Rosales y Palacios, justo en la esquina, y va a estar a cargo de la profe Agustina. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa? Digo, allí imagino un grupo de padres, siempre buscando, bueno, ver qué pueden originar para recaudar fondos. ¿Cómo surge ahora lo de, bueno, lo de la clase de zumba? Bueno, se buscaron un montón de ideas y entre ellas surgió la clase de zumba, ya que Agus es ex-alumna del jardín. Bueno, se la convocó, ella dijo que sí, así que, nada, fue una idea ahora que está muy de moda el tema de la zumba, una buena idea para recaudar fondos. La gente siempre se copa, los papás, siempre colaborando, así que va a estar muy bueno. Agustina, bueno, contanos, primero, como ex-alumna, qué sentís cuando volvés a la institución, a ver el lugar, viste, que cuando uno es chiquitito todo le parece enorme y después vas creciendo y cuando volvés te da esa emoción y ver cómo cambia todo, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, ya hemos hecho una edición de zumba en el 2018, 19, no recuerdo bien. Volver a bailar en mi jardín, porque es mi jardín, aunque ya esté grande, fue felicidad, mucha felicidad. Ver cómo creció en cuanto a edificio, en cuanto a comunidad, súper lindo. Y, bueno, justo la semana que hicimos, la primera edición, ahora que el sábado vamos a hacer la segunda edición, la verdad es que tuvimos una gran convocatoria, así que esperamos lo mismo para este sábado. Les recuerdo, sábado 13, 16 horas, ahí en Palacio, como dijo, Palacios y Rosales, y las entradas se venden en la puerta, salen 200 pesos. 200 pesos accesibles para que todos puedan ir. ¿Hay un límite de gente? No. No, porque es al aire libre. Ah, perfecto. Indispensable que, Agustina, ¿cómo vamos? Mirá, agua, ropa cómoda, ropa bien suelta ahora que está haciendo calorcito, ganas de divertirse primero. No importa si yo voy para acá y todas van para allá, eso no importa. Si no, cordino, no hay drama. No hay drama, no hay drama. Lo que importa es pasarla bien, divertirse, moverse un poco, o si querés ir y tomarte unos mates, también, porque es un ambiente lindo, agradable. Pero bueno. Susana ya seguramente comprometió al resto, ¿no?, de los integrantes de la asociación a estar ahí. Sí. Calzando. Bueno, y a familias, amigos. Sí, y muy importante también, si hay mucho sol, protector. Claro. Más que nada si van con los chicos, la gorra y repelente. Bien. Ya que hay césped. Ah, porque es partido o pasto. Exacto. Ah, muy bien. Bien. Edades, porque viste que hay de algunos que dicen, yo soy re grande, la verdad. No hay límite. No hay límite. Todo se adapta, todos los pasos, por ejemplo, no sé, no podés realizar impacto por problemas de rodilla o columna, lo adaptamos. Siempre es todo apto, o sea, de más chiquito hasta el más grande puede bailar. Y cada uno a su ritmo, porque esto tiene que ver con un fin solidario. Y habla. Tal cual. Nos decías, Susana, bueno, ustedes hacen estas actividades para juntar, recaudar fondos. Específicamente tienen una acción ya prevista, ¿qué es lo que van a hacer con este dinero? Hay un montón de cosas por hacer. Lo primordial son las mejoras edilicias para los niños, más que nada. Porque ha crecido mucho. Ha crecido mucho, la realidad es que entre Jardín Maternal y Jardín de Infantes hay alrededor de 250 chicos. ¡Papá, mucho! Sí, creció bastante la comunidad, así que nada, siempre hace falta y está buena la colaboración y el compromiso de las familias, que es súper importante. Bueno, así que todo el mundo invitado, no es necesario ser al barrio, todo el mundo a participar. Ahí estamos viendo el flyer, pero le contamos a la gente de la radio, reiteranos, Agustina, bien, sábado 13 de noviembre, 16 horas, voy a estar yo con un montón de instructores más que se sumaron a colaborar. ¡Ah, buenísimo! Los nombro, Karo, Yanni, Pau, Marce y Agustín y bueno, y yo Agustina. A pesar de que Beto no estaba también el profe Beto. Beto, lo vamos a hacer bailar a Beto. Beto va a hacer la clase de zumba. Ah, claro. Ella nos mostró las calzas de Animal Print que se compró. Pensé que le era profe, instructor también. Bien, bueno, les deseamos, chicas, lo mejor. Está bueno siempre involucrarse, volver a ayudar a esta institución que ha crecido mucho, como bien nos decía Susana. Y bueno, Agustín, que vos vuelvas a tu jardincito, como así lo dijiste, siempre está muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que les vaya lindo. Entonces, a las 4 de la tarde, Palacios y Rosales, allí es la cita el sábado.